Música Somos hijos de los hijos de los viejos abuelos. Cada uno de nosotros somos la continuidad histórica de una civilización que inició la agricultura y la invención del maíz hace 10.000 años y que, por supuesto, no está muerta, está viva, vigente y vibrante y todos formamos parte importante de ella. Tan antiguos como las civilizaciones de India o China tenemos una inconmensurable riqueza de sabiduría y conocimiento pero que, por los procesos de colonización nos han dejado como un pueblo apnésico, ajeno de sí mismo sin conocer quiénes fueron sus antepasados cuáles sus logros y sus aportaciones cuáles sus potencialidades y, sobre todo, cuál es el gran legado de sabiduría que nos han heredado para vivir en plenitud. Sin embargo, los que han detentado y siguen teniendo el poder desde 1521 hasta nuestros días se han esforzado en amputarle al pueblo su memoria histórica y su identidad cultural ancestral para dejarlo indefenso, impotente y vulnerable porque sin memoria no hay conciencia y dignidad y de esa manera se garantiza el sometimiento y la mansedumbre. El estado neocolonial asume su pasado ancestral que colonizadamente llama prehispánico únicamente con la cultura mexica de 196 años de duración. Edu Cayotl hace ¡Gracias por ver el video!